El que tenga oídos, oiga. Tengo oídos para oír la palabra del Señor, recibiendo su mensaje de amor y salvación. Su semilla ya cayó, aquí en mi corazón, está creciendo y dando fruto, para la gloria de Dios. Papito Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esa semilla sembrada en nuestros corazones, que hoy brotan, crecen y fructifican, para la gloria de tu nombre. Amén. El sembrador salió a sembrar, y mientras esparcía su semilla. Algunas cayeron, junto al camino, vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó, sobre las piedras, y como allí había poca tierra, muy pronto brotaron sin profundidad. Les faltaba humedad, y sin raíz al salir el sol, se pudieron secar. Otra parte cayó, entre los espinos, y todo parecía que iba muy bien. Pero estos crecieron, y las ahogaron, y no pudieron crecer. Pero otra parte cayó, en buena tierra, brotando, creciendo, dando una gran cosecha. Algunas al 30, al 60 y al 100, siendo el único terreno donde la semilla puede crecer. Hacedor de la palabra, que solo es oidor, así mismo se engaña. Hacedor de la palabra, que solo es oidor, así mismo se engaña. Porque si oyes la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, alejarte y olvidar quién eres. Hacedor de la palabra, que solo es oidor, así mismo se engaña. Hacedor de la palabra, que solo es oidor, así mismo se engaña. Jesús, tú eres la roca de mi vida. Todo lo que soy, está edificado en ti. Aunque vengan los tiempos difíciles, sé que permaneceré. Amén. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica. Le compararé, a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos. Soplaron los vientos y golpearon contra ella. Pero no se cayó, permaneció. Porque sobre la roca se edificó. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica. Le compararé, a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos. Soplaron los vientos y golpearon contra ella. Pero se cayó, no permaneció. Y fue grande su ruina. Porque en la arena se edificó. ¿Y cómo los reconoceremos? Es por los frutos que los conocerán. Pues sólo en ellos se evidencia la verdad. La obra de su espíritu en cada corazón. Y una vida que glorifica el nombre del Señor. Y es por los frutos que los conocerán. Pues sólo en ellos se evidencia la verdad. La obra de su espíritu en cada corazón. Y una vida que glorifica el nombre del Señor. La obra de su espíritu en cada corazón. Y una vida que glorifica el nombre del Señor. La obra de su espíritu en cada corazón. Papito Dios, que toda mi vida te dé gloria y honra. Que el fruto de mis labios que confiesan tu nombre sean de tu agrado. Amén. Un árbol bueno no da fruto malo. Tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. Porque por el fruto se conoce el árbol. Porque por el fruto se conoce el árbol. No se recogen higos de los espinos. Ni de las zarzas se cosechan uvas. Porque por el fruto se conoce el árbol. Porque por el fruto se conoce el árbol. El hombre bueno. Del buen tesoro de su corazón. Habla lo bueno. Porque eso abunda en su corazón. Y el hombre malo. Del mal tesoro de su corazón. Habla lo malo. Porque eso abunda en su corazón. Un árbol bueno no da fruto malo. Tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. Porque por el fruto se conoce el árbol. Porque por el fruto se conoce el árbol. No todos los caminos conducen a Dios. Eso es un error. No olvides las palabras que Jesús enseñó. Jesús. Él es la palabra viva. Él es el camino, la verdad y la vida. Sólo Jesús. Jesús. Y nadie llega al Padre si en Él no camina. Él es el camino que conduce a la vida. Él es la fuente de la salvación. Él es la salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús. 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 Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el camino que conduce a la vida. Él es la fuente de la salvación, Él es el único mediador, entre Dios y los hombres, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Me esforzaré por entrar por la puerta estrecha y seguir cada uno de tus pasos. Amén. 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 Hemos recibido el Espíritu de adopción Por el cual clamamos a la Padre, Papito Dios El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios Por el cual clamamos a la Padre, Papito Dios El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios Por el cual clamamos a la Padre, Papito Dios Papito Dios Señor Jesús, gracias por hacernos hijos de Dios Por eso hoy podemos acercarnos con toda seguridad y con toda confianza Clamando a la Padre, Papito Dios Amén El reino de los cielos semejante es a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras dormían vino el enemigo y sembró cizaña y se fue Cuando el trigo brotó y produjo el grano apareció También la cizaña Los siervos del dueño fueron y le dijeron cómo pudo esto suceder Sabemos que sembraste buena semilla Hasta la cizaña Hasta la ciega ya lo sé A los secadores diré Recojan la cizaña y atenla en manojos porque vamos a quemarla Recojan el trigo y llévenlo a mi granero porque allí lo guardaré Recojan la cizaña y se encuentra en la cizaña Trigo y llévenlo a mi granero que allí lo guardaré Teógic de la cizaña y se encuentra en el ámbito del pecado